Yo en el Congreso Regional estoy convencido de que el apoyo va a ser masivo. ¿Y no va a ser la posibilidad? No, yo creo que el único candidato al próximo Congreso Regional va a ser Alberto Fabra. Porque es el presidente ya regional, porque es el presidente de la Generalitat y porque en este partido las cosas tienen cierta o mucha lógica en la manera en que desarrollamos los acontecimientos y abordamos las situaciones y toda la lógica te dice que el presidente regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana por todas esas circunstancias no puede ser otro que Alberto Fabra. ¿Y en esa lógica qué se tiene? CAMS ha sido presidente de la Comunidad Valenciana y presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Con esos antecedentes CAMS siempre va a tener cabida en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y de España. ¿A partir del Congreso? No, eso es una cuestión que en estos momentos no se plantea. Lo que se plantea es el Congreso Regional y a partir de él, lógicamente, el presidente tiene absoluta libertad y tendrá el respaldo del partido por si considerase que tiene que acometer algún cambio, acometerlo. Pero, repito, nosotros ahí le brindaremos todo el respaldo, pero es una decisión que deberá de tomar él en su caso.